Movida gorda de Pedro Sánchez en Moncloa con Carmen Borrego y Tere Lucampos, el día del funeral de María Teresa Campos, incendia e indigna las redes sociales. Bueno, mucha leña que cortar. Todo parecía que lo teníamos ya visto, pero no. Nos sorprenden estas imágenes que estáis viendo actualmente. Carmen Borrego y Tere Lucampos vestidas de riguroso negro en las inmediaciones de Moncloa, de la residencia oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Unas imágenes que podrían pasar inadvertidas si teníamos en cuenta que lo que se ha filtrado a través de los medios de comunicación es que realmente la visita que han hecho esta mañana a primera hora ha sido a la casa, a la residencia habitual de Pedro Sánchez. Una situación que, como sabéis, ha indignado en redes sociales a muchísima gente, precisamente porque hace muy pocos días se ha ultimado y se ha cerrado el fichaje de Tere Lucampos por la cadena pública. Y ahora estamos viendo cómo las hijas de la presentadora acuden incluso a la residencia del presidente del Partido Socialista en Madrid. Unas imágenes que, ya os digo, ven la luz justamente hoy. Son de esta misma mañana. Ven la luz unas horas más tarde. Los medios de comunicación se hacen eco de la noticia y en lo que se puede apreciar a simple vista es que acuden a la casa de Pedro Sánchez, vestidas de riguroso luto, el día en el que se va a hacer una misa funeral en honor a María Teresa Campos en una iglesia, en una parroquia de Pozuelo de Alarcón, donde van a acudir muchísimas personalidades públicas y también cantantes de la talla de Miguel Poveda, quien va a cantar en honor a María Teresa Campos. El programa de esta noche de cuentos chinos va a estar plagado de personajes un poquito reprobables porque precisamente van a erradicar todo lo que era relacionado con la actualidad para volverlo a hacer programa de prensa del corazón. Han visto que no tienen audiencia así y hoy van a retransmitir en directo el funeral de María Teresa Campos. Y me llama la atención cómo han ido. Carmen y Terelu han ido acompañadas de varias personas que nunca jamás las he visto. No sé si serán equipo de televisión española. No sabemos qué será, pero lo que es evidente es que algo traman con el presidente del gobierno. Si no, estas imágenes no tendrían ningún tipo de sentido. A mí me llama la atención el compadreo tan grande, existente con él. No sé si tiene algo que ver todo este fichaje por la cadena pública, si no, pero lo que está claro es que es un poquito extraño. Yo así lo veo, veo extraño todo esto, todos estos movimientos. Y que conste que los han recibido, en este caso a las hermanas Campos, la han recibido en un control muy exhaustivo de seguridad, como todo el mundo pasa. O sea, no las han recibido como si fueran familia del presidente del gobierno, sino que la han recibido a modo de que iban a hablar de algo, se iban a reunir para algún tipo de, imagino, homenaje para conmemorar el aniversario o la muerte de María Teresa Campos. Al menos así lo veo. O muy probablemente que Pedro Sánchez haya decidido, en este caso, contar con ellas para presentar algún programa en la cadena pública. Tampoco me extrañaría, de verdad os lo digo, que ya está todo sobre la mesa. Hoy en el programa de Sandra Barneda no han dicho ni Pío, un muti absoluto al respecto de estas imágenes. Y la incógnita sigue sobre la mesa. A mí lo que me indigna es que con dinero público se hagan cosas del tipo vamos a hacer un homenaje, vamos a darle programa y vamos a enchufarla en la 1 de Televisión Española a diestro y siniestro y vamos a colocar a nuestros amiguetes. Eso es algo que yo ni entiendo ni concibo. Pero bueno, ya se verá qué sucede de cara al futuro. Ya os digo que esta última hora no pinta nada bien. Yo creo que Pedro Sánchez va a tener un papel importante en el fallecimiento de María Teresa, si al menos es como se está deslizando. Y bueno, juzguen ustedes mismos. Yo creo que después de la llamada que ya se filtró, que Pedro Sánchez hizo a Rocío Carrasco una persona que ni siquiera ha sido víctima de malos tratos, según un juez, pues ya deja en evidencia que se reúna con Teruelo y Carmen. Yo creo que está todo ya más que comprobado lo que es. Pero bueno, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.